El alimento que se introduce por la boca se convierte en una masa denominada bolo alimenticio que pasa hacia la faringe y atraviesa el esófago para llegar al estómago donde por acción del jugo gástrico y los movimientos de las paredes se transforma en una pasta de alimento semidigerido que penetra en el intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado se produce la digestión química mediante la acción de las secreciones intestinales del jugo pancreático y la bilis. Durante su paso a través del resto del intestino delgado el alimento acaba de ser digerido y las sustancias nutritivas se absorben para pasar a la circulación sanguínea. Los restos no digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso hasta que son expulsados al exterior.